Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber cómo puedes hacer una merienda especial para niños además de bocadillos y sándwiches para fiestas y cumpleaños que son realmente económicos y muy fáciles de hacer así que acompáñame y disfruta de este video Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema e ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Ahora sí, vamos a comenzar La energía de los niños es inexplicable Su cuerpo siempre está lleno de adrenalina, emoción que siempre quieren correr, saltar, brincar y jugar hasta no parar y más aún cuando estos están en fiestas o eventos especiales acompañados de sus amiguitos Es por esa razón que es muy importante poder darle todos los alimentos que puedan proporcionarles muchos nutrientes, vitaminas y minerales para que estos puedan otorgarle la energía suficiente para disfrutar de estas fiestas al máximo Por esa razón, a continuación te he traído las mejores ideas para que puedas alimentar a tu niño a través de bocadillos y otras comidas que sé que les van a encantar Pero primero vamos a basarnos en un alimento que a todos nos gusta A mí me fascina Y este es el sándwich Así que tú también puedes disfrutarlo y comerlo en compañía de tu hijo Así que vamos a conocer cuáles son las opciones para que puedas preparar un delicioso sándwich Lo mejor del sándwich es que este es muy fácil de preparar Es algo bastante rápido, económico y te recomiendo que si tu hijo es intolerante al gluten tú misma prepares las rebanadas desde tu casa Ahora bien, el sándwich más tradicional que puedes encontrar es el de jamón y queso por lo que como bien te dije es bastante rápido solamente vas a tener que colocar una rebanada de jamón, una de queso y para que este no esté tan seco puedes agregarle un tipo de salsa siendo la más recomendable la salsa de tomate siempre y cuando esté hecha por ti Por otra parte puedes hacer un rico sándwich lleno de aguacate, unos trozos de huevo ya que estos dos ingredientes combinan muy bien, dejan un sabor bastante delicioso y lo mejor es que están llenos de vitaminas y de grasas saludables pero si también quieres agregarle algún tipo de proteína a estos sándwiches para tus niños puedes optar por pescado siendo lo más recomendable a tú ya que a los niños les fascina el sabor de este ingrediente o también el pollo y la carne pero te recomiendo que se las puedas desmenuzar muy bien dejando a un lado los huesitos para no evitar sustos y de esta manera ellos se les va a hacer mucho más fácil poder masticar y comerse todo el platillo que les dejes pero a su vez puedes agregarle algún tipo de vegetales si quieres algunas verduras como tomate, cebolla ya que de esta manera podrá tener un mejor sabor y te aseguro que les va a encantar pero algo que también le va a fascinar a tu hijo es que le prepares un rico sándwich dulce y es así, pero claro esto siempre puedes dárselo después de comer ya sea en la merienda o cualquier otro momento siendo perfecto para fiestas y cumpleaños y para ello puedes agregarle a las rebanadas un poco de chocolate y agregarle algunas frutas como por ejemplo el cambur pero también puedes agregar una cucharada de jalea de tu preferencia siendo las que más le gustan a ellos el de fresa o una cucharada de mantequilla de maní pero ahora vamos a conocer otros bocadillos apartando el sándwich ya que hay mucha más variedad y que sé que a todos los niños que están en la fiesta les va a gustar mucho y uno de ellos o uno es que resulta mucho más fácil y económico son las arepas aunque no me creas esto es bastante fácil y a todos nos gusta sobre todo porque es un platillo muy reconocido en Latinoamérica pero para ellos, para que les puedas hacer unas arepas especiales a niños te recomiendo que se las hagas de un tamaño adecuado que sean pequeñas, puedes rellenársela de pollo, de carne, de jamón y de aguacate pero esto no es lo único que puedes hacer ya que también una opción que te va a gustar mucho son los huevos rellenos para ello vas a tener que tomar varias unidades de huevo y la vas a tener que zancochar una vez que estén listas, retiras su cáscara y la vas a picar por la mitad para que puedas retirar con ayuda de una cuchara la yema de los huevos es decir, la parte amarilla una vez que hayas hecho esto, aparte vas a tener que hacer algún picadillo agregándole bayonesa, tomate, cebolla, un poco de aceite de oliva y toda esta preparación lo vas a tener que aplicar o agregar a los huevos para que tus niños se las puedan comer y finalmente una acción que es bastante útil y rápida son las hamburguesas de lentejas como bien te dije, no te recomiendo que sean en gran tamaño sino que tienen que ser un tamaño adecuado para ellos ya que resulta bastante beneficioso, les va a otorgar mucha energía para ello lo que vas a hacer es agregar una taza de lentejas ya cocidas y vas a agregarle unas dos tazas aproximadamente de harina de trigo vas a proceder a mezclar muy bien toda esta preparación para que pueda tener una consistencia homogénea y luego vas a hacer pequeñas bolitas la vas a colocar en un sartén puedes agregarle un poco de aceite pero trata que no sea mucho solamente como para que puedan dorarse en ambos lados y vas a rellenar panes pequeños con este tipo de carnes ya que esto lo que hace es la simulación de la carne que utilizamos comúnmente para las hamburguesas agregale lechuga, tomate y las salsas de tu preferencia y esto es todo chicas si les gustó este video, tienen alguna duda o sugerencia e incluso si tienen más recetas para fiestas de niños me la pueden dejar saber en la caja de comentarios no se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en TikTok nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego